Durante estas dos décadas, se ha dicho, Rayaner ha jugado un papel crucial en el sector turístico en España, ha proporcionado algo que sin duda nos ha convertido en un líder en el turismo internacional, que es la conectividad, pero también con una importante contribución a nuestro crecimiento. Como habéis visto, según los datos de este estudio, vuestra contribución rondaría el 1,2% del PIB en España. Más de 6.000 empleos directos, cerca de 15.000 empleos entre directos inducidos en todo el país, pero sin duda quizá lo que marca la diferencia es vuestra proyección. Nacisteis en Girona, conectando Girona con Milán, y hoy habéis conectado destinos que de otra manera hubieran estado fuera del radar de nuestros turistas, como decía Girona, Santiago, Málaga, Sevilla, Alicante y tantos otros destinos en España. Y recientemente, lo quería destacar también, habéis apostado por un destino que nos ha ocupado, que nos ocupa, que es la isla de La Palma. Lleváis trabajando unos meses contribuyendo a impulsar el turismo de la isla bonita después del desastre del volcán. Y uno, sin duda, de los incentivos que os ha llevado también a operar la isla son los bonos de conectividad y las rebajas que en Aena están desplegando en la isla para que efectivamente recupere esa fortaleza que el desastre del volcán generó. Veinte años en los que, como decía, sois en estos momentos nuestro líder, el número uno en España. Antes de la pandemia, se ha dicho, movíais 46 millones de pasajeros a descubrir España. Una España, sin duda, que ofrece producto turístico, diversidad, el clima, la gastronomía y, lo más importante, su gente. Vuestra compañía ha trabajado, como decía, para reforzar la conectividad dentro de los mercados europeos, que son nuestros principales mercados emisores, pero también con Marruecos, haciendo, además, frente a un elemento, sin duda, que nos ocupa, que es la desestacionalización de nuestro modelo turístico. Y vosotros sois, sin duda, un elemento muy importante para reforzar que España se visite durante todo el año, que se conozca durante todo el año.